Que tengo que repetirlo. Para, para, para. Ahora me dices que no estabas grabando. Lo que más me ha gustado... Los profesionales que nos lo han impartido. Y además esta gente es fantástica. La pasión que muestra todo su equipo por la fotografía. Los profesores son un encanto a todos. Aprendes muchísimo y en un ambiente... Fabuloso. Muy dinámico. Estupendo. Y aprendes un montón. Lo recomendaría porque a mí me ha enseñado mucho de fotografía. Pero sobre todo me ha enseñado a mirar las cosas de otra manera. Y ahora veo todo... Aunque no tenga la cámara delante, lo veo todo a través de un objetivo. Y es sensacional. Y ahora veo... Y ahora veo... A ver, maquilladora, ¿no? Es que estoy sudando. Que yo me apunte a esto para ligar y sigo igual. ¡Gracias! Juntos en la escena de la escena, unimiento en la escena de la escena, unimiento en la escena de la escena. El vida para la escena, unimiento en la escena. Fútbol,